Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor, mi vida no vale nada Sigue, sigue, sigue No vale nada mi amor Me enamoré Como solo un niño pequeño sueña el amor Como una paloma que duele en busca del sol Para ser el ángel y cora por nuestro amor Me enamoré Del clavel, del aire, de tu sonrisa, de tus caricias Por eso quiero verte en mi vida Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor, mi vida no vale nada Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor, mi vida no vale nada Amor, muchas gracias